Y el INADE dio a conocer que se han agregado un total de tres cursos nuevos para el programa de Vale Digital que son el área de inglés, logística y cosmetología, con lo que se abarca una oferta para Vale Digital de 18 cursos. Las personas es libre de tomar el curso, que desee siempre que no lo haya tomado anteriormente durante el programa. Así lo indicó la directora de la institución, Mariela Salgado. Se reitera que los beneficiarios deben realizar la actualización de los datos y seleccionar la corresponsabilidad que deseen, ya sean los cursos del INADE o el trabajo comunitario. Este periodo de actualización se extenderá hasta el 14 de enero.